El futuro de los autos eléctricos de Chevrolet en Ecuador se ve así. El Volt EUV es el modelo designado por la firma estadounidense para abrirle paso a este tipo de tecnología cero emisiones en el Ecuador. Aunque suena así, su conducción es súper divertida y emocionante. La aceleración es espectacular. Pasa de 0 a 100 en apenas 7.7 segundos. Pero lo que tiene para ofrecerte en realidad vale $47,490. En China pensaron que no, por eso desarrollaron esto. Es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 7.5 segundos, entrega 300 caballos y 360 newton metro de torque, además de un desmedido equipamiento tecnológico. Su nombre es Litmotor C11. Quizás su denominación ahora no te diga mucho, pero al final de este video lo hará. Cuesta $42,990 dólares y busca ganar una cuota en el mercado de los cero emisiones. Se ve bien, pero yo soy fan de las marcas tradicionales porque te ofrecen cierta seguridad. Lo que sí es que tú tienes que abrirte a nuevas marcas y probar nuevas cosas siempre. Y bueno, como con el Chris, no nos decidíamos por qué es mejor si lo nuevo o lo tradicional. Acordamos comparar los dos modelos de aspecto por aspecto fundamental para saber cuál es el mejor. Pero obviamente lo mejor sigo siendo yo con este Bolt EUV que es más ligero, más compacto y es un Chevrolet. ¿Qué más puedo pedir? Pues, Anita, podrías empezar pidiendo todo lo que el Bolt no tiene y que sí tiene el Litmotor C11. A mí me encanta, la verdad. Por ejemplo, tres modos de conducción, Eco, Sport y Comfort. O sea, lo que dices la verdad es que solo me falta el modo confort. Vamos con una parte, pero lo otro es techo corredizo. ¿Tienes techo corredizo panorámico? Ya, bueno, por eso te voy a dar un punto a favor. ¿Puerta trasera eléctrica regulable en altura? Ya, bueno, dos puntos a favor. ¿Manejas retráctiles? Me encantan un montón. Son lindas, pero son innecesarias, así como las otras cosas que estás mencionando. Pero aerodinámica es aerodinámica, Anita. No puedes pedir que un carro eléctrico no sea aerodinámico. El Bolt igual es aerodinámico. Más allá de eso, el verdadero valor de un carro no pasa solo por su equipamiento, sino por su funcionalidad, fiabilidad, seguridad y su relación costo-beneficio, que es algo que el Bolt sí tiene. Ya llegaremos hasta ese punto, Anita. Pero bueno, empecemos con el comparativo de este que es nuestro primer Versus eléctrico. Así es. Y si se están preguntando por qué es importante hacer este tipo de Versus, pues la respuesta es simple. Estamos ante el futuro, pero el futuro, como ven, ya invade el presente. El futuro ya es ahora. Hace mucho pensábamos que los carros eléctricos eran lejanos en Ecuador y hoy ya rodamos en ellos. Lo que queremos hacer ahora principalmente es probar estos autos y divertirnos porque son realmente veloces. Y bueno, amigos, recuerden que hacemos este Versus por características tecnológicas y precio. Sin embargo, debemos aclarar que pertenecen a segmentos totalmente diferentes. El Bolt es categoría C, mientras que el C11 es categoría D. La cualidad innata de los eléctricos es la aceleración, que es de otro mundo y totalmente silenciosa. Casi que no importa la marca y el modelo, en realidad, los eléctricos tienen el mismo comportamiento en cualquier parte del mundo y en cualquier segmento. Cuando presentamos los videos, normalmente tenemos que alzar la voz por la bulla, pero hoy no. Sé que el Bolt es bonito, pero el C11 es más grande, más elegante, mejor equipado y cuesta menos. Se los voy a demostrar. El C11 está orientado a lograr un rendimiento excepcional. Como ustedes pueden observar, no tiene bordes, es súper aerodinámico, no cuenta con una mascarilla frontal porque obviamente como es eléctrico no lo necesita. Además, tiene un sistema de iluminación full LED super pintón que une los dos grupos ópticos acá a través de esta franja que tenemos aquí. Y por acá es un poco por donde empieza la magia y la magia de la tecnología. Como pueden observar, les voy a indicar acá, tenemos sensores. En total, el carro tiene 12 sensores. Tenemos un radar acá para todo lo que son las asistencias de la conducción. En la parte de acá, bajo la placa, tenemos una de las cámaras exteriores que equipa este C11. Todo ese equipamiento trabaja en conjunto con otros sistemas para aportar esa conducción segura y llena de asistencias, como les decía. Solo para que vean cómo la marca china elevó la vara del mercado con su modelo, miremos qué tiene el sistema Leap Pilot. Advertencia de cambio de carril, detección de punto ciego, asistente de cambio de carril, sistema de monitoreo de conductor, reconocimiento de señales de tráfico, advertencia de colisión frontal, monitoreo de distancia hacia adelante, advertencia de puertas abiertas, alerta de tráfico cruzado trasero, advertencia de colisión trasera, frenado de emergencia avanzado, control crucero adaptativo. Todas esas asistencias de equipamiento que les estaba contando trabajan desde que te subes al carro y, de hecho, desde que te pones el cinturón de seguridad. Recuerden siempre ponerse el cinturón de seguridad porque salva vidas. Entre otras cosas, estas asistencias te ayudan a parquearte si eres un chance cabrón, puede pasarla cualquiera o si estás aprendiendo a conducir. A no chocar con una vereda, algo que siempre nos pasa y que nos mata de las vidas porque cuidamos muchísimo de los aros. También a mantenerte en tu carril. Si te despistas por un segundo, estás viendo algo o lo que sea en el camino y te perdiste un poco, el carro te mantiene firme y seguro. Detecta objetos o peatones que a veces salen de la nada, que eso es súper común. A veces tienes un punto ciego y no los ves. También es capaz de acelerar o frenar solo. Copiando el comportamiento del vehículo que tienes del frente, solo tienes que mover esta palanca aquí dos veces hacia abajo. La plena que es súper fabulosa. En cuanto a otros equipamientos, este carro es una locura. Les voy a mostrar algunos de ellos que tienen funciones y sistemas acá. Bueno, lo único que tenemos que hacer es entrar acá a la perilla de configuración. En frecuente nosotros vamos a ver, por ejemplo, configuraciones o ajustes del espejo retrovisor de la ventanilla. Esto es una locura porque tú puedes bajar las ventanillas desde aquí. Se está bajando en este momento. Delantera o subirla fácilmente. Tenemos, esto me encantó muchísimo, me parece que es una locura. Tenemos el bloqueo de puertas, que ya no es el tradicional en la puerta con el segurito, que tienes que meter la nave y subir y bajar. Acá bloqueas las puertas de izquierda o derecha a placer. También tenemos la opción de configurar la luz. Tenemos asiento. Esto me gustó muchísimo porque tú puedes darle masaje al que tú quieres. Simplemente tienes que venirte acá, el asiento de piloto o copiloto. Seleccionas acá el tipo de masaje que quieres. En cuanto a conductor, este es un tema muy importante porque, por ejemplo, en el modo de manejo podemos configurar y personalizar el tipo de regeneración que tenemos. Si nosotros vemos acá, aquí te dan las opciones, cuál es el cuadro de las características de esta configuración. Pero si vamos a personal, por ejemplo, la aceleración, si quieres de 0 a 100, que sea suave o que sea fuerte. La recuperación de energía a través del freno regenerativo. Si quieres que sea débil, si quieres que sea media o que sea sólida, que es fuerte. Y el modo de la dirección, si es cómodo, estándar o deportivo, que la vuelve mucho más firme. Confirmamos. Entre muchas otras cosas más, asistencias dadas, alerta de colisión trasera, de tráfico trasero lateral, alerta de fatiga, que esto es súper chévere porque además funciona con la cámara que tenemos en el pilar A. Y más asistencias acá. También nos muestro un poco del tema de carga de la batería. Eso es importantísimo siempre tomar en cuenta. Hay un modo siesta que lo que hace es correr los espaldares de los asientos hacia atrás. Te pone en una posición tipo cama para que puedas dormir. Te despierta cuando el asiento vuelve a su posición original. También tienes contraseña de operación por temas de seguridad y pues mantenimiento. Aquí fuente de alimentación del vehículo, entre otras cosas. Si salimos nuevamente al exterior, vamos a ver que el tango le está dando besos al Vic. Pero bueno, aquí hay tres datos importantes que les quiero comentar. El primero son los neumáticos que son Hankook y que tienen la tecnología Runflat porque como es eléctrico, no carga una llanta de emergencia adicional. Además, como les había comentado hace un rato, tenemos aquí las manijas, como les voy a mostrar, las manijas retráctiles que aportan en temas de aerodinámica y reducen la resistencia del viento. Y finalmente, algo súper chévere, si ustedes se fijan cuando vayan a visitar el concesionario, tienen una cámara acá en el pilar B. Y finalmente, para que la anita se pique un poco, en la zona trasera tenemos unos faros súper pintones con tecnología LED también y que se extienden de extremo a extremo. Vamos a ver cómo se prenden ahí. Miren nada más, se ven súper bien. Tienen ese fuego además. Y otra cosa que me gustó muchísimo y que no he visto, al menos en otros carros del segmento, es este botón para la apertura de la cajuela. Me parece genial. Es algo chéverazo. Y para personas pequeñitas como yo o como la anita, por ejemplo, que anda por ahí, tienes una función súper chévere con este botón de acá, con la cual tú puedes regular la altura de apertura de la puerta. Lo único que tienes que hacer es, por ejemplo, les voy a mostrar en un ratito más, es mantener oprimido el botón durante 5 segundos a la altura que tú quieres que la puerta se abra y pues ya, eso es todo. Funciona súper, súper bien. En términos de desempeño, ¿qué es lo que nos gusta a los ecuatorianos? Pues panas, les cuento que este Leap Motor C11 acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 7.5 segundos. Veamos. Su empuje es brutal. Y no deja de empujar. Es fácil pasarse de los 90 kilómetros por hora de velocidad, así que con eso debes ser muy cuidadoso. Ni pienses que me intimidaste con ese equipamiento. De hecho, ¿sabes cuál es una ventaja que tiene el Chevrolet Bolt que podría ser un punto débil del C11? Su peso y agilidad. Es manualito, ¿sabes? Tiene muy buenas sensaciones de manejo, me gusta muchísimo cómo se siente este auto al volante y su potencia, que es de 200 caballos y 360 newton metro de torque, tiene una muy buena relación peso-potencia. Y el equipamiento no me quedo atrás. Quizás no tengo tanto, pero tengo lo justo y necesario. Veamos. El Chevrolet Bolt EUV llegó al Ecuador desde la planta de General Motors en Michigan, Estados Unidos. Ese es su primer punto a favor. Allá dijeron, vamos a hacer un carro con una receta más simple, que no le asuste a la gente con tanta tecnología que es lo que vemos usualmente en algunos carros, especialmente en los chinos, aunque de por sí ya es un carro con cientos de millones de dólares encima en desarrollo tecnológico, no duden de eso. Por fuera dijeron, vamos a darle una pizca de una apariencia refinada y moderna con faros alargados y tecnología 100% LED, un vano motor más corto para optimizar espacio adentro y que tú vayas súper cómodo y una silueta un poco más robusta. Y bueno, me gusta mucho el ingreso al habitáculo porque tiene detección de llave y solo oprimiendo este botón que les voy a enseñar, este botoncito chiquito de aquí que parece decoración, ya puedes entrar. Acá se respira un ambiente casi como en cualquier otro Chevrolet que en lo personal me gusta muchísimo porque es cómodo, se sienten materiales de buena calidad, en serio disfruto mucho estar aquí adentro y bueno, en general como muchos otros autos de estándares de calidad alto. Salvo por la no existencia de una palanca de cambios por el botón One Pedal, la pantalla con información de la carga que también podemos ver acá y por la paleta de atrás del volante que lo identifica como un cero emisiones. De hecho, esta paleta y el botón están relacionados con la regeneración de energía durante la conducción. Si activas el One Pedal vas a tener la función de aceleración y frenado en un solo pedal. Su funcionamiento es muy sencillo y si dejas de oprimirlo, se produce un frenado regenerativo que recarga la batería para extender así la autonomía del vehículo. Yo lo comprobé viniendo por la ruta Collas a norte de Guito. Mientras que si estás en una bajada prolongada y aplastas de forma sostenida la paleta, ocurrirá exactamente lo mismo que con el One Pedal. He probado ambos sistemas y son súper eficientes. De hecho, les cuento que partí con el Volt con una autonomía de 426 kilómetros desde el día que nos prestaron. En cuatro días hemos recorrido 260 kilómetros aproximadamente y gracias a la regeneración con estos sistemas mantengo una autonomía en este momento de 200 kilómetros. Es decir que regeneré energía casi para 60 kilómetros adicionales y esto yo lo comprobé en todos los recorridos. Eso es verdadera eficiencia. Entre otros elementos que podemos destacar de este ejemplar está su pantalla táctil de 10.2 pulgadas con conectividad Android Auto y Apple CarPlay y Nalambric que el C11 por ejemplo no tiene y para mí eso es un puntazo a favor del Volt. La pantalla central de 8 pulgadas a color configurable y asientos delanteros y volante con calefacción. En lo que sí sobresale el Volt y en eso yo le doy un 10 sobre 10 es en su equipamiento de seguridad. Este modelo equipa 10 airbags que son 4 más que el C11 así que el Chris ahí no tiene por dónde refutarme nada. Frenos con ABS y EBD, asistente de frenado a baja velocidad, asistente de permanencia de carril, detección frontal de peatones, alerta de tráfico cruzado posterior, indicador de presión de neumáticos, cámara trasera de alta definición y sensor indicador de distancia frontal. Y por si acaso se queden sin datos de internet y en esto sí es otro puntazo para el Volt y el Chris tampoco puede decirme nada sobre esto, es que viene con servicio de OnStar 24-7 con wifi integrado. Así que no tienes excusas para no ver los comparativos más a lo bestia de Encurva. Antes de pasar al último bloque de este video les queremos presentar las especificaciones principales de estos dos modelos. Leap Motor C11, motor síncrono de imanes permanentes, potencia 300 caballos, torque 360 Nm, autonomía de 500 km en ciclo CLTC, tiempo de recarga 8 horas, tracción trasera, largo 4.7 m, ancho 1.9 m, alto 1.6 m. Chevrolet Bolt E-UV, motor síncrono de imanes permanentes, potencia 200 caballos, torque 360 Nm, autonomía 456 km en ciclo WLTP, tiempo de recarga 8 horas, tracción delantera, largo 4.3 m, ancho 1.8 m, alto 1.6 m. Y como la anita sigue sin darle cabida a las nuevas propuestas, pues vamos a volver a la carretera para cerrar este Versus repasando las sensaciones de manejo que nos dejan estos dos modelos. Este Leap Motor C11 es una propuesta interesante de la firma china, las sensaciones de manejo son cómodas, son seguras, son bastante eficientes, pero todo dependerá del modo de manejo que escojas, por ejemplo la dirección puede volverse más firme, el arranque puede ser más agresivo y el nivel de regeneración de energía también puede variar y elevarse. Lo que podría mejorarse es la suspensión que es bastante suave, lo cual no es malo, pero por ejemplo en un rompe velocidades puede rebotar mucho. Otra cosa que puede resultar un poco confusa, obviamente porque es una propuesta nueva y diferente, es la colocación de ciertos botones. Yo me demoré bastante encontrando el botón del parking que está acá arriba y también el de las plumas que está acá atrás del volante en una de las palancas que tenemos, pero está en un botoncito. Eso. Respecto al Volt que también probé a lo largo de esta semana, este C11 es más grande y más pesado lógicamente. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas respecto del peeling de conducción, pero ya dependerá de gustos y necesidades. Y entre gustos y necesidades, el Chevrolet Volt EUV tiene una fórmula ganadora en la que menos es más y con gran calidad. Conducir este carro es realmente fácil, cualquiera lo puede hacer. Quizás lo que te cueste un poquito es el one pedal, pero cuando ya le agarras el tino, ya es otra cosa, es súper fácil también. Quiero enfatizar una vez más en su agilidad y ligereza, esto hace que sea una verdadera experiencia emocionante de conducción. Pero más allá de todo eso, quiero destacar la eficiencia del one pedal para regenerar la energía. Con ambos carros arrancamos con más de 400 kilómetros de autonomía y terminamos la jornada con menos de 100 en el C11 y un poco más de 150 en el Volt. Esto obviamente obedece a la relación peso-potencia y al tamaño de los carros. Por lo demás, el Volt cumple con cualquier expectativa. Sin embargo, su precio es discutible. Quizás si hubiera llegado a un mejor precio, eso hubiera sido la clave de su éxito en el país. ¿Y entonces qué, Anita? ¿Hay o no hay ganador? Yo creo que sí, Cris, pero en diversos aspectos. Por ejemplo, en rendimiento y agilidad definitivamente gana el Volt. Y las razones se explicaron arriba. Relación peso-potencia. En diseño, ¿qué piensas? Pues, Anita, yo pienso que el Leap Motor C11, por mucho, es del ganador. Su propuesta es mucho más propositiva, más completa. Me gusta muchísimo. Tengo mejor feeling con él. Y bueno, en equipamiento y tecnología, ¿por cuál te decides? O sea, tengo que darle chance de verdad en este apartado al C11. Sí tiene todo. La verdad es que es una propuesta descomunal por su precio, toda la tecnología. Y a propósito de eso, el Leap Motor cuesta $4,500 dólares menos. Harto billetico. Eso es importante. Y bueno, Cris, ¿en seguridad? En seguridad entendida como cantidad, Anita, el C11 se lo lleva todo. Tiene absolutamente todo para la protección y se siente en el manejo. Pero el Volt no se queda atrás para nada. De hecho, es un muy buen carro y tiene un muy buen nivel de protección. Me gustó mucho. Entonces, Anita, ¿qué hacemos? Pues, creo que las personas sabrán elegir a su ganador. Todo dependerá de qué premien más al momento de buscar un SUV 100% eléctrico. Y nada, o sea, yo tengo dividida mi decisión, ¿no? Ciertas cositas del uno, ciertas cositas del otro. Creo que cada uno tiene que decidir. Cada uno, a ver, cada carro se ajusta a cada tipo de persona dependiendo de su necesidad y qué es lo que quieren. Y bueno, no queremos despedirnos sin antes agradecer a las marcas que hicieron posible este video en nuestro primer Versus Eléctrico, Anita. Gracias por confiar en nuestro profesionalismo. Y gracias a ustedes por vernos todos los días. Nos encontramos en un próximo Versus. Chao, Anita. Chao. Y por supuesto, no queremos despedirnos sin antes...